Por un mañana animal libre de crueldad, somos Corporación Raya. Ládralo, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Borberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, por un mañana animal libre de crueldad. Ládralo Muy buenas tardes para todos los oyentes de Ládralo. Esta es nuestra edición número 124 de un programa dedicado a la vida y la protección de los animales, realizado por Raya, con el apoyo del Instituto Tecnológico Metropolitano. Mi nombre es Juliana Ríos Borberi y soy la directora de Raya y la directora de este programa. Mi nombre es Catalina Yepes, médica veterinaria y codirectora de este programa. Les recordamos a todos nuestros oyentes de ITM Radio que también nos pueden ver a través de la transmisión en vivo en nuestro Facebook Live en www.facebook.com slash corporación Raya, ahí estamos transmitiendo en vivo para que también nos conozcan nuestras caras y no solamente nuestras hermosas y melodiosas voces, sobre todo la mía. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante, bueno y si tienen alguna pregunta, ah, David el teléfono, pueden comunicarse con nosotros al 440-5100 extensión 5135, súper, bueno. O a través de la transmisión en vivo también pueden ir haciendo sus comentarios. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante que es el dolor en perros y gatos. Muchas personas pues que tienen este tipo de animales en su casa muchas veces se preguntan si su animal tiene dolor, si de pronto no lo está sabiendo reconocer y si en caso de que tenga dolor, cómo debe tratarlo o qué debe hacer. Para eso nos está acompañando nuestra amiga Alejandra Madrigal, ella es médica veterinaria con una maestría en anestesiología, pero no se llama distinta a la maestría. Medicina veterinaria, es medicina interna con énfasis en anestesia. Entonces, pues ella será la persona con la cual desarrollaremos este tema tan interesante, tan pertinente para todas las personas que convivimos con perros y gatos. Alejandra, bienvenida a nuestro programa. Buenas tardes. Bienvenida. Alejandra, antes de empezar con las preguntas, ah, no, antes de empezar con las preguntas, vamos con la noticia de la semana. Es momento de la noticia de la semana. Bueno, como noticia de la semana tenemos varios de los eventos a los cuales asistimos la semana pasada con motivo de la celebración del Día Mundial, pues el Día Internacional de los Animales, que fue el 4 de octubre. Estuvimos asistiendo a varios de los eventos que organizó la gobernación de Antioquia. Algunos fueron acá en Medellín, otros en Itagüí. Uno de ellos fue el jueves, que fue realizado por el Observatorio de la Universidad de Antioquia y por el consultorio jurídico. Y en ese estuve yo presente. Fue un conversatorio con, ya les voy a decir exactamente el nombre, de la bióloga, donde se estuvo hablando sobre los animales nocturnos. Ella se llama Dani Surk. Dani Surk es una bióloga magíster en biología y fue coordinado por Juan Felipe Zapata, bacteriólogo. Ambos estuvieron hablando sobre los animales que nos acompañan, sobre todo en Medellín, en el área metropolitana. Muchos de ellos animales que no son tan carismáticos o no son muy reconocidos por la gente y la gente tiene bastante miedo, pero que son animales totalmente inofensivos, que no tienen ningún tipo de problema, que conviven con nosotros, como ya hemos visto y ya hemos dicho varias veces en este programa, somos nosotros los que estamos invadiendo los hábitats de este tipo de animales y ellos están presentes a nuestro alrededor y en nuestro entorno. Y es simplemente convivir con ellos y dejar los peces que estén tranquilos y en libertad. Muchos de ellos son las arigüeyas, los murciélagos, como la cantidad de especies que Medellín y el área metropolitana tienen de murciélagos y cómo están conviviendo en nuestros mismos espacios. Entonces fue un conversatorio bastante interesante. El 4 también estuvimos en la Universidad Remington, quien apoyó a la gobernación en un evento también para celebrar el Día Mundial de los Animales. Tuvimos presencia de Corantioquia, de varias de las organizaciones gubernamentales, hablando de diferentes temas, de cómo están trabajando el tema de los grandes felinos que están siendo víctimas de retaliación por el tema de la ganadería. Tuvimos tocando varios temas relacionados con la defensa y la protección de los animales durante ese día. Eso fue el 4 en Unirremington. Y el día 5 estuvimos apoyados por la alcaldía de Itagüí, también realizando un evento dedicado al tema de la protección animal para ese día. Bueno, Alejandra, primero antes de las preguntas, hay otras preguntas más importantes. ¿Qué son? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Cuáles son tus hobbies? Pintar. Pintar y leer. ¿Te gusta mucho pintar? ¿Qué técnica? De todo un poquito. Con lo que me den, pinto colores. Ahorita estoy haciendo un curso de colores. Óleo, acrílico. Creo que lo único que no pinto es acuarela. Porque no sé. ¿Y qué pintas? ¿Paisajes, perros, gatos? Casi todo lo que tengo en mi casa son animales, particularmente. Ay, algún día nos tienes que mostrar. Por supuesto. Bueno, ¿y lectura? ¿Literatura? Sí. Muy variada. Bueno, ¿y cuál fue la última película que te viste? Marley and Me. Marley and Me. Pero esa no es como muy bien la palabra. Sí, pero me la vi hace 15 días otra vez. ¿Y no le pareció muy triste? Sí, siempre lloro. Yo esa película prometí que no me la iba a ver jamás. Dije, no. Y esa y la de... ¿Cómo se llama? Hachico. Hachico, pero esa tiene un nombre. Siempre juntos o siempre a tu lado. No sé qué carajo. Nunca jamás en la vida me la voy a ver. Pues tengo prohibido eso en mi propio círculo personal. Yo no fui capaz de decir que no y lloré un ratico. Bueno. Ahora sí, entonces, Alejandra, comencemos con las preguntas del tema del día, que es el dolor en animales. Recuerden que si tienen alguna pregunta, comentario, pueden escribirnos a través de nuestro Facebook Live o llamar al 440-5100 extensión 5135. Empecemos entonces primero definiendo qué es el dolor. Bueno, el dolor es un conjunto de sensaciones físicas y emocionales que pueden estar asociadas o no a un potencial daño de los tejidos. Entonces, involucran un montón de vías en el cuerpo que no solamente son físicas, sino que también son psicológicas o emocionales. Esas reacciones o esos estímulos dolorosos son netamente ligados al sistema nervioso. Pues básicamente sí, todo viene de un componente del sistema nervioso del cuerpo, pero va asociado a una parte emocional, que es, pues, llamémoslo propia de cada individuo, de cada animal, de cada personalidad, de cada perronalidad o gatonalidad. Aleja, hablas de dos componentes, del físico y emocional. ¿Se puede decir que los animales sienten ambos componentes? O sea, ¿pueden sentir dolor emocional también? Para mí sí, porque creo que la mayoría de las personas que tenemos animales hemos visto cuando el, no sé, el esposo, el papá, la mamá se va, que el perrito se pone triste, entonces la abuelita dice que el perrito está deprimido y el perrito es achicopaleadito. Pero, pues, para mí sí, sí tienen, ellos sí tienen ese componente emocional. Bueno, ¿cuáles son las causas de dolor en los animales, por ejemplo? Muchísimas, desde cirugías que se programaron, por ejemplo, una cirugía de esterilización o procesos crónicos, por ejemplo, los pacientes viejitos que tienen artritis o artrosis, daños en la cadera, gastritis, se comieron algo que les cayó mal, muchísimas, muchísimas, muchísimas pueden ser las causas. ¿Y cómo se clasifica el dolor en animales? O sea, hay diferentes tipos de clasificación, depende de la intensidad del dolor, del tiempo de dolor. Hay varias formas de clasificarlo, una parte es el dolor fisiológico y el dolor patológico. El dolor fisiológico es el que nos alerta que algo está ocurriendo, por ejemplo, cuando estamos cocinando y tocamos la olla, ese dolor nos hace retirar el dedo de la olla, pero es un dolor que es cortito y dura simplemente unos segundos o unos minutos. El dolor patológico es cuando este dolor se extiende ya más de tres semanas, meses, años, que es un dolor que el cuerpo ya se generó un daño y el cuerpo ya no sabe qué hacer con ese dolor, pero sigue doliendo, no sirve para absolutamente nada. Otra forma de clasificarlo es según las intensidades. Entonces, pues está un dolor leve, un dolor moderado, un dolor mayor, pues que en humanos más que todo se clasifica según números, por ejemplo, de uno a diez o con caritas felices o tristes. En los animales lo clasificamos un poquito de una manera más compleja, ya que ellos no nos expresan muchas cosas. ¿Cómo más podemos clasificarlo? Si es crónico. El crónico lo agrupamos dentro del dolor patológico, se llama dolor patológico o dolor crónico. Ah, ya. Es decir, es aquel que ha acompañado una enfermedad durante un periodo determinado o significativo de tiempo y es al agudo que es uno que es repentino, que es rápido, que dura solamente unos segundos o minutos. El patológico crónico es algo que se extiende ya más de tres semanas aproximadamente. Pero entonces digamos que el dolor agudo es un dolor preventivo, pues como un dolor, como se podría decir, es un dolor que ayuda a defender al organismo en ciertas circunstancias. Exacto, fisiológico. Pues como va a defender como tal, sino va a advertir. A decir que algo malo está pasando. Si el perrito va caminando por la calle y pisó una púa, inmediatamente ese dolor, esa sensación tan aguda, tan fuerte de dolor, le avisa que debe retirar la pata porque si sigue pisando ahí, pues le va a seguir doliendo más. Cuando un perro pisa la púa, ¿cuáles son las reacciones o le duele algo? ¿Cuáles son los signos que uno podría ver más representativos? Pues en los perros, digamos que ellos son un poquito más expresivos y gráficos. Generalmente el perro llora, aúlla, voltea siempre a mirarse el sitio donde le dolió. Algunos pacientes pueden pues tirar a morder el sitio de, pues donde les está doliendo, pero generalmente el dolor así agudo lo muestran es con un gemido o aullando o gruñendo. ¿Y los gatos? Los gatos son un poquito más complejos. Los gatos generalmente cuando hay dolor ellos tienden a retraerse un poquito. Muchas veces si es un dolor muy intenso y la cosa es muy severa, pues pueden gruñir o bufar o incluso escupir. Pero si la cosa es un poco más crónica o más larga, el gato tiende a retraerse, a esconderse, a dejar de comer. Alejandra, ¿hay diferencias en el umbral del dolor entre perros y gatos o ambos podrían decirse que manejan los mismos umbrales o uno de ellos es más sensible que el otro? Sí y no. A ver, todos, absolutamente todos los individuos vertebrados, perro, gato, vaca, caballo, murciélago, todos tenemos las mismas vías de dolor. Eso significa que todos sentimos dolor, tanto el perro como el gato y nosotros los humanos sentimos dolor. Pero hay tantas variables entre el perro y el gato, entre el humano y el gato y entre cada una de las razas de perros, criollos, finos, carísimos. Tenemos, hay tantas variabilidades que cada uno puede sentir y expresar el dolor de una manera muy diferente al otro. Entonces vemos pacientes que después de una cirugía de esterilización, la perrita al otro día o a las dos horas está brincando como si nada. Pero también vemos la perrita que es un poquito más sensible al dolor. Se hicieron las mismas cosas en las dos perritas, pero simplemente una es más, un poquito más sensible al dolor y expresa el dolor un poquito más, de forma más marcada que el otro. Entonces hay muchísimas variables y eso no quiere decir que es que uno sienta más o menos que el otro. Son simplemente variables en la percepción y en la expresión del dolor. Es como en los seres humanos, algunas razas de seres humanos tienen un umbral del dolor más alto, otras tienen un, incluso en el género, hombres y mujeres tienen umbrales del dolor muy diferentes. No es por nada, pero aparentemente los hombres son más débiles. No es por nada, no es por nada. Pero sí, parece que tuvieran un umbral del dolor mucho más bajo que el de las mujeres, que además de que les toca parir, pues no se quejan tanto ante las inclemencias de la vida cotidiana. Pero entonces ahí se habla no solamente de lo propio de la especie, sino por individuo. Exacto. Y no solamente de que tengan, digamos, más receptores o más sustancias involucradas, sino también que tendría algo que ver su, como su ambiente de desarrollo, su comportamiento. Me refiero es que hay perros que de pronto son más mimados que otros o no han, pues no han tenido que sufrir ningún tipo de dolor ni leve, entonces tienen menor resistencia. Exactamente, sí. Sí, entonces hay variación en todas esas características. Yo quisiera, porque es una cosa que me preguntan constantemente los propietarios de pacientes y es saber, porque hay gente que dice, no, es que yo la vi que le estaba doliendo tanto que ese perrito estaba llorando. Que le di lo doles. Ya vamos a decir lo que le dan, pero antes de eso, que estaba llorando. O sea, me refiero a llorar como a la salida de lágrima para generar una expresión de dolor. ¿Es verdad que los perros y los gatos lloran o eso es una particularidad humana? No, es una particularidad humana. O sea, la producción de lágrima no está asociada, o el perro no tiene la capacidad de producir un llanto asociado a un sentimiento de tristeza o dolor. Pues sí producen lágrimas, pero es un proceso de lubricación normal del ojo. Y hay algunos perros que por su anatomía o por enfermedades producen un poquito más de lágrimas que los otros, pero no, básicamente es algo asociado a la raza humana. Bueno, eso es importante porque mucha gente lo pregunta. Lo otro es entonces, ¿qué tipo de manifestaciones vamos a encontrar, por ejemplo, en un perro con dolor? O sea, no va a llorar, ya sabemos que no va a llorar como el humano, entonces, ¿qué otras cosas hace? Bueno, también, como decíamos ahorita, son muchas las variables. Está desde el perro que aúlla, ladra o gruñe, como el perro que también se esconde, que no tolera que lo manipulen. Cuando se va a tocar la zona adolorida, el perro, pues, voltea a mirarse. Hay agresión. Exacto, agresión o, pues, como defensión de la zona. Hay algunos que se lamen y se lamen y se lamen y se lamen. Exacto, hay pacientes, por ejemplo, es muy común en los viejitos cuando tienen artritis o artrosis de alguna, de la cadera o de los codos o de los deditos, se empiezan a lamer periódicamente la zona que les duele y uno empieza a ver cambios de coloración en el pelito de esa zona o incluso la piel pelada. Eso es como un signo de alarma, por decirlo así. Si no quiere decir, pues, que si un paciente joven se está lamiendo, no signifique nada, ¿no? Pueden significar muchas cosas, desde dolor hasta un vicio o otra patología de la piel. Por eso es que siempre hay que prestarle atención a esos cambios de comportamiento. A muchos pacientes se les cambia el apetito, entonces dejan de comer lo habitual. Igual, algunos comen más. Sí, algunos comen más cuando hay dolor. Sí. Esa sí no me la sabía yo. Sobre todo en el posquirúrgico, cuando están recién operados. En algunos gatos también se ve eso, el aumento del apetito. Verracos, uno todo adolorido. Tengo hambre, tengo hambre. No, pero finalmente, pues, la ingesta de glucosa es un gran, como se dice, un gran aliado de la recuperación. Lo que pasa es que muchos, por ejemplo, en esos pacientes que comen más de lo que están habituados, es asociado como a cierta ansiedad. A propósito de ansiedad, un saludo para Polo, el samoyedo. Un saludo para él, por ser un perro ejemplo, en todos estos casos posquirúrgicos de ansiedad y necedad. Un saludo para él y su familia. Bueno, y en los gatos, los gatos se retraen un poquito más, tienden a esconderse o a tornarse agresivos, no toleran que los toquen, que los manipulen, entonces... Esos sí se quedan muy quietos en una posición como muy particular. Exacto, generalmente, si están, por ejemplo, en una jaula de hospitalización, le dan la espalda a la persona que los está observando. Entonces, se meten como en un rinconcito de la jaula y dan la espalda. Y si no los intenta tocar, pues ya te tiran la manito o te gritan, pues... La manito que te hagan una... No con esa delicadeza con la que ya lo... Y sin garritas, una manito algodonosa que le daba a uno... Con las almohadillitas. Una advertencia. Hablemos entonces... Hoy ibas a preguntar algo más, Juli. No, también puede ser que se dejen de acicalar. Sí, eso es súper, súper común. Todo gato estresado o adolorido deja de acicalarse. Y es como una posición, como una tortuguita. O sea, ellos guardan... Las manitos, como una bolita de gato. Se vuelven... ¿Y por qué será que hacen la bolita? Yo creo que es en medio de su comportamiento de supervivencia, defenderse y esconder la parte más vulnerable, que es el abdomen. Entonces, siempre tratan de proteger que no haya... Pues como son presas de tantos animales, entonces en el momento en que tienen dolor y se sienten vulnerables, tratan de meterse, como de meterse dentro... proteger su abdomen de que no esté en riesgo de que lo puedan atacar. Y es la parte que es más sensible y más vulnerable. Te iba a preguntar, Aleja, entonces, ¿cuál sería como la solución para los procesos de dolor? Pues hablar sobre que ya sabemos qué es, cómo se manifiestan, cómo lo pueden identificar. Y antes de entrar a mirar con cada animal y dar como tips de cómo identificar en su casa si hay dolor, qué es lo ideal o cómo es la forma de tratar el dolor. Bueno, lo ideal es, ante cualquier sospecha, siempre acudir al veterinario antes de administrar cualquier medicamento y mucho más si son medicamentos indicados para humanos. Porque el veterinario se va a encargar de buscar específicamente dónde y qué es lo que le está doliendo. Obviamente el propietario en su casa se va a dar cuenta de que algo está pasando con su mascota porque ya decimos que muchos cambios asociados al dolor están relacionados con cambios en el comportamiento. Entonces el propietario empieza a notar que el perrito no sube las escalas con la misma rapidez que lo hacía siempre o se queda pensando antes de subir o bajar las escalas o se lame una parte del cuerpo. Entonces, con toda esa información que el propietario va recopilando en la casa, el veterinario puede hacerse como una idea más grande, por decirlo así, de lo que le puede estar pasando a su mascota. Mirar si de pronto es un proceso que requiera cirugía o que necesite unos medicamentos específicos para tratar esa enfermedad. ¿Y esos medicamentos serían entonces los analgésicos? Exactamente, los analgésicos. Analgésicos y o antiinflamatorios. Hay una cosa que yo creo que también es importante mencionar y es el dolor referido. Porque no siempre en los animales ve uno que lo que, es decir, si por ejemplo tienen dolor en la columna o un dolor óseo muscular, ese dolor se puede referir o se puede como reflejar. Como si fuera por ejemplo un dolor de estómago. Con dolor abdominal o al contrario, o sea, si tengo dolor abdominal y vamos a intentar pararse o caminar o a uno le toca la columna, también puede generar dolor. Entonces, a veces eso confunde tanto al propietario como al veterinario. Que es algo que es importante pues que la gente aprenda a reconocer. Yo creo que entonces hablemos un poquito acerca de los analgésicos. Hay que hacer mucho énfasis en que no es la idea que automediquen pues a los animales y mucho menos sin la asesoría pues y como decía ahora Alejandra, ni no darle medicamentos que no estén asesorados por un médico veterinario y que sean usados en humanos, que es lo común que pasa en el diario vivir. Pero hablemos un poquito sobre los analgésicos, qué tipo de analgésicos. Bueno, analgésicos hay un montón. Básicamente un analgésico es cualquier sustancia o medicamento que quite el dolor. Hay digamos que dos grandes líneas por decirlas así. Los analgésicos convencionales como son el meloxicam, el ibuprofeno, el ketoprofeno, el selecoxib, y los analgésicos no convencionales que son por ejemplo la dipirona o el acetaminofén. Básicamente la diferencia radica en que la dipirona y el acetaminofén actúan por unas vías en el cerebro diferentes a los otros y no tienen, tienen, estos últimos dos tienen muy buenas propiedades analgésicas, pero no son buenos antiinflamatorios. Mientras que todos los otros convencionales son buenos analgésicos, pero también son muy buenos antiinflamatorios. O sea, ayudan bajo cualquier proceso de inflamación en el cuerpo, además que quitan el dolor. Que eso también es importante porque a veces quitar el dolor no es lo único que tenemos que hacer. O sea, si quitamos el dolor, pero no la causa del dolor, que puede ser un proceso inflamatorio, pues no vamos a ver una mejoría sino por el tiempo que dure la analgésica. Y dentro de los otros medicamentos de los convencionales, tenemos unos que son más o menos específicos para ciertos tipos de dolor, entonces hay algunos que son mejores para dolores de huesos, dolores de músculos, hay otros que son mejores para dolor de cabeza, para dolor de estómago. Varía de acuerdo entonces a donde lleguen. Sí, un poquito. Pues son, básicamente hacen lo mismo, pero unos son más específicos para ciertos tipos de dolor. No quiere decir que no funcionen para los otros, pero funcionan mejor para lo que están indicados. Hago un paréntesis para saludar a Lula. Lula fue una perrita que nos robaron en una jornada de esterilización. Mentira. Era una perrita muy linda, muy linda, muy linda, muy pura, que llevaron un día de esterilización en San Joaquín y que los supuestos dueños se llevaron sin mi permiso. Pero no, mentiras, la saludamos a ella divina y a Jaime y a su pareja, que son su novia o esposa, bueno, su familia, que son los responsables de Lula. Un saludo para ellos, nos han seguido mucho en las redes, nos han apoyado mucho en la labor que realizamos. Muchas gracias, saludos también para ustedes. Continuemos. Estábamos hablando de la analgesia y de los tipos de analgésicos que hay. ¿Ibas a preguntar algo ahí, Juli? No, que es muy similar a lo que sucede con los antibióticos, saliéndome un poco del tema, que algunos antibióticos sirven para el sistema digestivo, otros antibióticos sirven para el sistema urinario, otros antibióticos pues tienen una variedad, pues ahí dependiendo del lugar a donde lleguen, donde actúen, donde ejerzan ese trabajo antibiótico. Entonces quería preguntar si era como más o menos… Más o menos así, más o menos así funciona. Bueno, y de los… Hagamos una… Insistamos en la necesidad de que las personas entiendan cuáles analgésicos no deben ser bajo ninguna circunstancia administrados a los animales y que son de uso común en los seres humanos. Bueno, en los seres humanos yo creo que de los más comunes que tenemos son el diclofenaco, el acetaminofén y el ibuprofeno, que es como lo que formulan en todas las EPS. Principalmente el ibuprofeno y el diclofenaco son severamente tóxicos para los animales, para perros y para gatos. Pueden producir un daño hepático, un daño renal severísimo y pues sí, y no sobrevivir. El acetaminofén digamos que es un… Una cuestión bastante compleja, porque funciona muy bien, pero en personas y en animales, pero el gran problema es que las dosis terapéuticas están muy cercanas a las dosis tóxicas. Entonces, la mayoría de las personas piensan que el animalito tiene dolor y le dan uno o dos acetaminofén de 500 miligramos, que es la presentación que viene, a un perrito de 8 o 10 kilos. Es una dosis casi que 100 veces mayor de lo que el animalito necesita y pues obviamente el animalito se enferma, se muere, etc. Entonces, en todos estos casos yo preferiría que no le administren absolutamente ningún medicamento de uso humano a los perritos y mucho menos a los gatos, porque los gatos son muchísimo más sensibles a todos los medicamentos sin la autorización de un veterinario. El veterinario sabrá decirles qué dosis son las adecuadas y en qué tiempos o cuánto tiempo dárselo. En los gatos, sí, la verdad, los medicamentos que están autorizados o que tienen estudios para ser administrados son un poquito más restringidos. En gatos, ni el acetaminofén, ni el ibuprofeno, ni el diclofenaco, ninguna de estas cosas es permitida en gatos, pues prácticamente se mueren. Es una advertencia y es un llamado que hemos hecho aquí en Ladralo en varios programas que tienen que ver con la salud de los animales de compañía, específicamente con los perros y gatos, y es que, por favor, los organismos se comportan diferente, entonces no asumamos que lo mismo que nos sirve a nosotros le va a servir a los animales, porque es de una cosa tan básica como que los perros no puedan comer chocolate y uno sí, ya ahí a uno le dice por dónde va el agua al molino, somos dos especies completamente distintas, entonces, y más todavía el gato, que es un animal pues como tan empezando ahí, pues no, no sé, como tan cerca, lo salvaje aún, con ciertos rasgos... Alienígenas, alienígenas, alienígenas ancestrales, pero entonces es un llamado que siempre ante cualquier duda, ante cualquier signo de alarma, que no sea necesariamente el dolor, sino otros signos de alarma, como bultos, peladuras, es que un vecino me dijo que eso era tal cosa, y entonces yo le estoy echando aceite quemado de carro pasado por tractomula, y eso veazo fijo, le va a quitar eso, no, tratemos de ser un poco más coherentes, que si no se lo hicieran a un hijo o a un humano, pues tampoco habría por qué hacerlo con un animal, cuando uno se le enferma a un hijo, yo no tengo hijos, pero lo supongo así, uno no empieza ahí a recetarle y a recetarle a ver ensayando a ver qué le funciona, no, uno lo lleva al médico y el médico dirá cuál es el tratamiento más pertinente y más apropiado para que el pequeño paciente salga a flote, pero entonces lo mismo tenemos que hacer con los animales, siempre consultar al médico veterinario, y es que se nos ha hecho costumbre, y perdonan, salgo un poco del tema, a que lo de los animales todo tiene que ser gratis, entonces que la gente no paga una consulta porque es que me la tienen que dar gratis, porque es que es un perrito, y porque es que yo no tengo plata, no, o sea, si usted tiene un animal, usted tiene que estar consciente de que a cada signo de riesgo usted tiene que ir y pagar una consulta del veterinario, usted tiene que ir y hacer una radiografía si al animal le pasaron algunas cosas, tiene que ser responsable y tiene que aceptar que ante cualquier duda, en cualquier inquietud usted tiene que consultar con las personas que se dedicaron a estudiar la salud de los animales, que están preparados, que saben que les hace bien, y que pueden ayudarle a salir de ese proceso de enfermedad por el cual está pasando. Cierro el paréntesis. Cierro el paréntesis, no, pero es que, y a propósito de eso, David, te voy a dar gusto, y voy a hacer un consejo de la semana, a manera personal, o sea, lo que yo voy a decir al final de este programa es a manera personal, no te involucra ni al ITM, ni a Raya, ni al Adralo, ni a Catalina, ni a Alejandra, ni a mi solitiquitiqui, pero eso va a ser más tarde. Adicional, quería decir ahí que, como ya mencionamos un poco más adelante, el dolor es un signo de que algo está pasando, o sea, no está doliendo porque sí, si el dolor se retira, posiblemente esos analgésicos que ya nos mencionó Alejandra, van a mejorar el dolor, pero el dolor, no, no, la causa del dolor no va a desaparecer si no tiene un adecuado tratamiento, entonces la función de nosotros como médicos veterinarios es encontrar el porqué de ese dolor, obviamente quitar el dolor, pues porque no vamos a dejar el animal sufriendo, o sea, quitar el dolor, pero además encontrar la causa y mejorar la situación. Bueno, y retomando lo que decíamos de los medicamentos para humanos, es que los medicamentos para humanos vienen en presentaciones para personas de 50, 70 kilos, y estaríamos diciendo que se los estamos dando a un animalito de 8, 10, 20 kilos, hacerlo mucho, sería, o sea, es una dosis demasiado grande para un animalito, entonces hay que tener precaución con esto. Entonces bajo cualquier circunstancia, otra cosa es que creo que también es importante acatar las indicaciones de los médicos veterinarios, hay gente también que se, en su afán de, ay no, yo le iba, quería quitar el dolor, entonces no le di ese medicamento cada 24 como me lo indicaron, sino que yo más bien se lo di por la mañana, al mediodía y por la noche. Resulta que es que todos esos medicamentos tienen estudios que demuestran cada cuánto se debe dar, con qué frecuencia, en qué cantidad, porque si no, entonces pasa de ser un medicamento beneficioso o un medicamento tóxico. Nos comenta Valentina Mesa, también es importante que hay medicamentos que se distribuyen para humanos y para uso veterinario, esto es importante para que el vet sea muy claro en la fórmula, pues la persona lo primero que hace es llamar a una farmacia de humanos y no saben, y para uno como dueño si dice que es de uso veterinario, no asumir que sirve el de humanos, eso es más o menos lo que estamos diciendo, sin embargo sí es muy importante ahí tener en cuenta lo que dice Valentina, pues hay algunos que se pueden usar en humanos y en animales, pero que su dosificación o su concentración o composición es muchísimo más diferente debido a los pesos principalmente y pues a la fisiología de cada uno de los organismos, pero sí es importante aclarar que hay algunos que son de doble propósito. Sí, que finalmente es el mismo componente y que lo que varía es la presentación, que es en el caso por ejemplo del meloxicam, el meloxicam viene para humanos pero no concentraciones para una persona de talla grande como nosotros, que pesa, pues yo por ejemplo que pesó 70 ustedes si son más... No, pero aquella me ganó, aquella me ganó, pero no hablemos de eso. Pero entonces viene en esa presentación, pero obviamente si utiliza una tableta de esas a pesar de que sea el mismo componente en un gato o en un perro, pues va a ser una dosis exageradamente alta y que finalmente lo que va a generar es un trastorno en ese animal. Bueno, ahora ya hablamos de la analgesia, que es esa vía farmacológica, siempre es farmacológica, hay otras formas de reducir el dolor, ¿qué tal las formas? Nosotros una vez aquí estuvimos unas invitadas que hablaron de medicina alternativa, pero ¿qué otras formas hay de reducir el dolor o de controlar el dolor? No, hay muchas otras formas, pues yo que soy anestesióloga trabajo con la parte farmacológica, pero se puede acompañar de, por ejemplo, la fisioterapia, la acupuntura, es otra cosa que funciona muy bien en los pacientes y que ahora tenemos disponibilidad para veterinaria, las aplicaciones de frío o de calor en la zona dolorida funcionan también muy bien. Claro que dependiendo, digo yo, de la, de la, de la, de la, de la quejamiento, ¿cómo se dice? De la queja. De la enfermedad. Sí, de la enfermedad. Sí, exacto, dependiendo de, dependiendo pues de lo que tenga el paciente, será, será viable fisioterapia o acupuntura o las dos cosas, o ponerle frío o ponerle calor, no, todo funciona para lo mismo, incluso está toda la medicina bioreguladora y homeopática que también se está manejando mucho ahora en veterinaria y es un poquito pues amigable con el, con el cuerpo del paciente o con los riñones, hígados y todos estos sistemas del paciente, que obviamente esto también se, se, pues va de la mano de un médico especialista en este tipo de terapias que sabe qué formular en uno u otro caso. Yo creo que siempre, y eso es lo que más hemos repetido en el programa hoy, siempre ir acompañado de una persona especialista, o sea, siempre ese tipo de alternativa sea la que sea, siempre no es como, ah, lo que le funcionó al vecino me va a funcionar o la que le funcionó al perrito de mi amigo o me va a funcionar a mí, o sea, cada individuo es muy particular. Exacto, porque ya habíamos dicho que hay muchas variables entre cada uno de los individuos y entre perros y gatos, entonces lo que le funcionó al vecino no necesariamente le tiene que funcionar a mi perro. Y ya pues en cuanto a manejos u otras terapias de dolor, tenemos ya técnicas avanzadas como lo que son los bloqueos nerviosos, que es básicamente la inyección de un anestésico local en un nervio que hace que se duerma ese nervio y el animalito no sienta la patica fracturada o la patica que le acabaron de operar, por ejemplo. Están estos mismos bloqueos que se hacen a largo plazo cuando el paciente tiene un dolor crónico, por ejemplo, que son bloqueos que pueden durar hasta cuatro semanas, las epidurales que son las mismas que le hacen a las mamás cuando van a tener bebés, también las hacemos en los perritos. ¿Para qué? También cuando van a tener bebés o para cualquier cirugía que involucre el abdomen del paciente o las paticas de atrás. También va a ayudar en disminuir el dolor. Exactamente, sí, básicamente se duerme como todo el paciente de la cintura para abajo, entonces el paciente no siente por las horas que uno desee, según los medicamentos que le ponga, el perrito no va a sentir las paticas de atrás o la cola o el abdomen según el proceso que se planeje hacer. Hablemos un poquito de cómo prevenir el dolor a través de la anestesia, que es la especialidad tuya. Bueno, básicamente cuando un paciente llega para una cirugía, sea una esterilización o sea una cirugía de ortopedia o de lo que sea, uno siempre debe evaluar al paciente porque es muy importante conocer al paciente antes de la cirugía para saber qué comportamiento tiene y qué es normal en el paciente y saber qué es anormal o qué es normal cuando el paciente se despierte, porque hay pacientes que son ansiosos y son gritones y que estén gritando y no significa que tengan dolores, simplemente que el paciente es gritón y grita y aullas y es cansón. Entonces eso es una parte muy importante porque yo tampoco puedo rellenar al paciente de analgésicos simplemente porque lo veo aullando y digamos que hay ciertos criterios o ciertas escalas asociadas a los tipos de cirugías que me hablan de qué cirugías pueden ser más o menos dolorosas en el paciente y ya yo conociendo qué tan dolorosa puede ser esa cirugía y cómo se comporta mi paciente, escojo un plan de medicamentos que yo considero adecuado para ese paciente. Sin embargo, el solo hecho de yo aplicarle un analgésico al paciente no es un tratamiento por sí solo, o sea, yo no puedo ponerle al perro un medicamento para el dolor y lavarme las manos e irme y ya. El tratamiento del dolor incluye una evaluación del paciente y puede incluir una reformulación de ese tratamiento analgésico. Entonces yo debo evaluar a mi paciente después de cirugía para ver si fue suficiente con los medicamentos que le apliqué o si requiere otro manejo diferente y replantear esos medicamentos. Yo creo que ahí también es importante que la analgesia durante un proceso quirúrgico, por ejemplo, casi nunca es de un solo componente, ¿cierto? Como hablamos que cada animal es tan particular, la mayoría de las veces hay que utilizar varios tipos de fármacos que van a mejorar, pues y a disminuir o a prevenir que haya dolor durante ese proceso. Exactamente, eso se llama analgesia multimodal y es atacar el dolor desde varios frentes diferentes, o sea, con medicamentos que actúen cada uno de una manera diferente y así ataco el dolor de una manera más fuerte, pero eso me ayuda a disminuir las dosis de los medicamentos que estoy usando, por lo tanto, tengo menos efectos adversos de cada uno de esos medicamentos y esos medicamentos entre sí, cada uno se potencia y tengo un buen efecto del dolor. Es el caso, por ejemplo, donde usamos algunos analgésicos poniéndoselos por la venita, pues por la vena al perro, pero también hacemos los bloqueos nerviosos. Cada uno, o sea, los analgésicos venosos y los bloqueos nerviosos actúan por vías diferentes, pero se complementan. Y eso hace que disminuyamos dosis de cada uno de esos. Exactamente. Sucede también para los anestésicos, que no solamente utilizar un solo anestésico en esos procesos, sino que también sea una mezcla de varios. Exactamente, eso me ayuda a que el paciente tenga una anestesia mejor, más suavecita, pero sin tantos efectos adversos, por ejemplo, las náuseas o el vómito después del procedimiento. Hay anestésicos que pueden hacer que al perro se le revuelva un poquito más el estómago que otros, pero si yo uso un poquito menos de los que revuelven el estómago, potenciándolos con otros que no revuelven el estómago, tengo un mejor despertar en el paciente, por ejemplo. ¿Es una receta? No. Pues es una receta porque uno le añade de uno, le quita del otro. Ah, no, no. En ese sentido, sí. Uno define antes del procedimiento qué es lo mejor para ese paciente y para esa cirugía. Ese, sumándole y poniéndole cositas. Y me refiero a que no es una receta porque, precisamente por eso, porque cada paciente es diferente, entonces no hay... Ah, bueno, no es fijo, pues, no es algo fijo y transversal. No, sí, pero lo que yo quería decir es que uno le añade 5 miligramos. De un poquitico, es otro poquitico. De un poquitico, whatever, y 5, y así. Yo creo que eso es otra cosa que hemos hecho mucho énfasis en Raya, y es que la anestesia siempre debe ir con todos esos componentes, porque es que hay muchas situaciones donde nos hemos enterado de casos donde no utilizan adecuadamente todos estos medicamentos. Es más, solo usan uno. Solo usan uno, que solamente se está generando una inmovilidad física, pues el paciente no se puede mover, pero pues se está sintiendo el dolor. Pues, básicamente, una anestesia no es solamente dormir al paciente. La anestesia implica tres componentes. Uno, inconsciencia, relajación muscular y analgesia. La triada anestésica. Yo la amo. Me la enseñaron allá en mi curso de... en mi materia de equipos biomédicos 1, cuando estábamos viendo la máquina de anestesia. Entonces, sí, la triada analgésica. Repitamos los componentes, por favor, de la triada analgésica, porque es muy importante. Inconsciencia, relajación muscular y analgesia. Esa triada analgésica se logra con una mezcla de medicamentos anestésicos. No uno solo va a proveer esas tres, a no ser que alguien se lo invente y sea un supermedicamento. ¿Existe un supermedicamento? No existe. Entonces, la anestesia en cualquier procedimiento debe ser una mezcla y ojalá realizada por una persona especialista que conozca el tema y que sepa, pues, generar un protocolo responsable en términos de que el animal no vaya a sentir dolor durante el procedimiento, que no vaya a estar consciente percibiendo todo lo que le está sucediendo, porque a quién le gustaría que mientras le están haciendo un procedimiento quirúrgico, recuerde todo, sienta todo y después vaya y le cuente a la mamá, 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 todo esto me lo hicieron y yo lo sentí. Entonces, hay una película de eso. Ay, ¿cómo se llama? Veámonosla. Es de un señor que le iban a robar el riñón y él estaba consciente. Pues lo anestesiaron, pero él no se durmió, sino que seguía dándose cuenta de todo a su alrededor. Es horrible. Es horrible, me imagino que debe de ser horrible y así lo mismo sucede cuando a los animales los anestesian de una manera mala o de una manera no responsable y pues termina, ellos no pueden decirle a uno después nada. No, y pues fuera de charla, eso puede generar un montón de trastornos, pues en los humanos psiquiátricos, en nuestros pacientes puede generar un montón de cambios de comportamiento. Asociados al trauma. Asociados a ese trauma psicológico que vivieron durante el mal procedimiento. No es algo como tan a la ligera. O sea, no es solamente lo que cause ahí el dolor que incluso puede generar hasta un choque. Un mal tratamiento del dolor durante una cirugía, el dolor que se genera durante una cirugía generalmente es un dolor agudo, un dolor rápido que desaparece una vez se cura la lesión, pero un mal tratamiento del dolor durante una cirugía puede generar un dolor crónico en el paciente. O sea, un daño nervioso que genera un dolor crónico. Entonces, ahí va la importancia también de saber tratar el dolor. Y sería muy triste pensar que por una cirugía, por ejemplo, de esterilización, que es algo tan sencillo, tan de rutina, tan ambulatorio, no se trató bien el dolor y en una cirugía de esterilización y el paciente, la perrita, quedó con un dolor crónico a nivel abdominal o de la piel de la zona de la incisión. Por el resto de la vida. Exactamente. Y ella nunca va a decir que es lo peor, va a tener que sufrir en silencio. Incomprendida, no es la verdad. Es la verdad. Incomprendida, ahí está porque está tan brava. Mira que ya no se puede cargar. Ya esta perra no se deja ni voltear a ver que le hicieron mal la esterilización y va de uno y ve, y sí. Bueno, ¿qué nos falta por mencionar? Yo creo que podemos repetir, reforzar, cómo la persona como propietario puede identificar que su animal de compañía, su perro, su gato tiene dolor y debe consultar. Bueno, básicamente es porque hay cambios de comportamiento. El animalito se empieza a comportar de manera diferente a lo que usualmente se ha comportado. Puede llorar o gruñir o incluso tirar a morder si le tocan en la zona que le duele. Generalmente dejan de comer. Se pueden retraer o cambiar el comportamiento. Retraerse, esconderse. O por el contrario, en los perros podrían, o en los gatos también, tornarse agresivos. Se pueden lamer las zonas adoloridas. Los perros, por ejemplo, en las casas que tienen escaleras, empiezan a notar que el perrito sube más despacio o baja más despacio. O se demora, pues se queda como pensando si sube o si baja las escalas. En los gatos se quedan pensando si entran o no entran a la caja de arena. O si brincan. Si usualmente brincan ciertas zonas, empiezan a notar el propietario que ya no brinca, deja de brincar. Y pues bueno, todos los comportamientos vocales asociados. Llorar, gruñir, gemir. Y ese dolor puede ser ocasionado o porque tuvieron un trauma, que fue un golpe, una cortada, una situación mecánica que causó una alteración de los tejidos. O puede ser también por una enfermedad que está desarrollándose en los adentros del animal. En la parte más interna. Entonces, es un llamado de nuevo para que las personas una vez detecten signos de alarma que digan, Dios mío, mi animalito no está normal, puede coincidir con que tenga dolor. Llévenlo al médico veterinario, hagan las pruebas que sean requeridas para diagnosticar y darse cuenta qué es lo que verdaderamente está haciendo que el animal padezca dolor. Y en caso de que padezca dolor, pues hacerle un buen tratamiento de analgésico, pero también buscar qué es lo que está causando el dolor y hacer pues el tratamiento respectivo para solucionar ese problema. Y ahí va la cuña de que por favor inviertan en sus animales, en la salud de sus animales y no pretendan que se les solucione muchas dudas como hacen comúnmente. A mi perro, a mi gato le duele esto, ¿qué le doy? Es lo que hacen es preguntar por redes sociales y no es lo ideal. No, y creo yo que ahorita hay como muchas opciones disponibles. Hay muchas veterinarias que tienen EPS para mascotas, medicina prepagada y ya hay muchas aseguradoras que tienen también pólizas que cubren como ese tipo de eventualidades. Un banco, supermercados, un número de consultas al mes y bueno, de eventualidades. Sí, ahora hay mucha facilidad realmente para uno poder tener un plan mínimo como de salud de sus animales, en caso de emergencia, etcétera, que puede resultar más fácil a la hora de pagar que a la hora de tener que atender una emergencia sin pues tener ninguno, no estamos haciendo propaganda pero de pronto puede facilitar un poco que la gente acceda a los servicios veterinarios sin la dificultad que pueda acarrear llevar a un animal durante una urgencia o durante alguna situación imprevista que puede ser un poco más costoso. Entonces eso puede también ser una alternativa para las personas para que puedan sin excusa llevar a los animales al médico veterinario. Alejandra, te agradecemos mucho por haber estado en el programa. Si tienes algo más que añadir, bienvenida. Bueno, entonces vamos a pasar primero a la agenda de la semana. Bueno, el primer evento de esta semana es que el día de mañana va a haber una implantación de microchip en la calle 65 con carrera 94-4 en la UBA a los Guayacanes, eso queda en Guayabal, barrio Cucaracho. ¿Cierto que sí es Guayabal, calle 65? No, es mentira. Pero queda en el barrio Cucaracho, en la calle 60, no, no tengo idea. Barrio Cucaracho, UBA a los Guayacanes, va a haber jornada de implantación de microchip. El 13, o sea, el sábado, estará esta misma jornada en el Parque Biblioteca Gabriel García Márquez en la carrera 80, número 104-4 en el 12 de octubre. Y el día domingo habrá la misma jornada de implantación de microchip en el cementerio San Javier, carrera 96 con la calle 40. Recuerde que esto es un servicio que presta la alcaldía de forma gratuita, que es un sistema de registro, no es un sistema de rastreo, es un sistema de registro que permite la identificación de los animales a través de la lectura de un microchip que se les implanta en la parte posterior del cuello. Este servicio es gratuito, lo presta la alcaldía de Medellín para todo el que quiera acceder y debe llevar la fotocopia de los servicios y la fotocopia de la cédula. Además, se entregan unos fichos por jornada, entonces debe aprovechar para llegar temprano. Este calendario usted lo puede encontrar en la página www.medellin.gov.co slash laperla. Ahí, a mano derecha, le va a aparecer el calendario y ya usted abre y están todos los eventos del mes. No solo las jornadas de implantación de microchip, sino otras jornadas de educación que realiza la perla para ayudar a generar una conciencia de convivencia responsable con los animales de compañía. Otro evento es que el próximo 4 de noviembre realizaremos nuestro próximo día de esterilización y limpieza dental colectivo en el barrio Belén San Bernardo para que se inscriban a sus perros y gatos si necesitan ser esterilizados o si necesitan la limpieza dental. Nuestros precios son precios justos y debe enviar un correo a esterilizaciones arroba corporacionraya.org con todos los datos. Puede encontrar más información en nuestra página web www.corporacionraya.org Y les recordamos que estamos en la campaña Estoy con Capurganá. El próximo mes de diciembre estaremos viajando al corregimiento de Capurganá. Este corregimiento es de Acandí, en Chocó, y queremos esterilizar gratuitamente a 200 perros y gatos y atender a 100 equinos de labor, es decir, caballos, mulas y burros que trabajan en esa zona prestando servicios o bueno, prestando no, que trabajan... ¿Cómo dijera esto? Bueno, que son utilizados para transportar personas y carga. Entonces les pedimos que las personas que quieran ayudarnos a llevar esta jornada a cabo pues que se vinculen donando y ayudando a difundir esta campaña para que podamos recoger los bienes, los bienes, el bien económico que necesitamos para poder viajar allí. Además, pues de la atención a los animales debemos cubrir los gastos de los voluntarios que trabajan con nosotros, que van a trasladarse hasta allí y que pues nosotros obviamente proveemos para facilitar que nuestro equipo se mantenga constante. Les pedimos ayuda, queremos viajar, queremos mejorar la vida de toda esta comunidad. Ya hemos estado allí en dos ocasiones anteriormente y hemos desarrollado un buen trabajo. La comunidad tiene una gran aceptación y está esperando con mucha ilusión que nosotros podamos viajar en el mes de diciembre. Esos son los eventos que tengo para este mes, semana. El resto de año. El resto de año. Y ahora voy a dar un consejo. Lo voy a dar, vuelvo y digo a término personal, esto es solo, soy solo yo. Pero uno debe ser bastante cuidadoso y también un poco inteligente a la hora de hacer comentarios en redes sociales. Resulta que hay una señora que nos acusa de que somos unos ladrones y que nos queremos engordar los bolsillos porque cobramos los precios que cobramos en nuestras jornadas de esterilización en Medellín. Yo le quiero decir a la señora, primero, que sea más respetuosa, que ella no tiene ninguna prueba de que nosotros nos estamos echando plata al bolsillo. Finalmente todos somos voluntarios, entonces pues ahí no hay ningún, no tiene ni pie ni cabeza su acusación. Y además, paradójicamente siendo disque defensora de animales, habla de cirugías que valen 30 mil pesos. Yo le voy a decir a esta señora una cosa. La verdadera maltratadora de animales es usted, una persona que va y paga 30 mil pesos por una cirugía que evidentemente carece de los mínimos requerimientos de bienestar animal. Usted lleva voluntariamente a los animales allá a que sean sometidos a una cirugía irresponsable y negligente. Es usted la verdadera maltratadora de animales. Es usted y las personas que realizan cirugías a ese valor, son ustedes los verdaderos maltratadores de animales. Uno no puede ser tan descarado en la vida de llegar y acusar a una persona que ni siquiera se beneficie económicamente de que es una ladrona simplemente porque está haciendo una cirugía de calidad en un animal. No nos olvidemos que los animales no tienen por qué ser sometidos a situaciones irresponsables en el cuidado de su salud. Eso es el colmo. Usted no se iría a un garaje a hacerse una cirugía. Usted no iría a un garaje a pagar 150 mil pesos porque le aumenten su gusto. Usted no lo haría. Entonces, porque sí lo hace con los animales. Yo le voy a exigir a esa señora que haga el favor y respete. Ya. Bueno, de verdad. O sea, es que uno trata de ser decente y todo y en nombre de Corporación Raya se mantiene la compostura. Pero el nombre de Juliana no la voy a mantener y le voy a exigir que respete al equipo de Raya que ninguno de nosotros, ojalá nos hiciéramos ricos, ojalá, pero no. Cada uno de nosotros tiene que tener trabajo para poderse mantener. Y fuera de eso, los tiempos libres los dedicamos a ayudar a los animales. Así a usted le parezca que eso es maltrato. Porque a mí me parece que lo que usted hace llevando animales a cirugías baratas es maltrato animal. Eso sí que es maltrato animal. Y hablando de eso, hace poco cerraron una veterinaria supuesta en la que se realizaban cirugías a 15 mil y a 25 mil pesos que ni siquiera eran realizadas por médicos veterinarios. Así que usted decida quién es el verdadero maltratador. Si el que lleva cirugías, si el que hace cirugías responsables, con protocolos responsables, que se esfuerza cada día por hacer mejor las cosas por los animales, y que sí, vale unos pesos más, vale unos pesos más, pero acaso nuestros animales no lo valen. Y le quiero recordar que nosotros hacemos cirugías gratuitas desde hace muchos años en municipios pobres y vulnerables de este país, donde usted ni siquiera, de los que usted ni siquiera se imagina, municipios que usted ni siquiera sabe que existen en el mapa de Colombia. Nosotros los hacemos gratuitamente allá, en los municipios donde sí se necesita, donde la gente no tiene acceso a agua, no tiene acceso a educación, no tiene acceso a salud. Allá sí los hacemos porque se necesitan. La culpa de que los animales estén en la calle no es de nosotros, así como usted lo menciona en su insultivo comentario. ¿Cómo se dirá eso? Insultante. Nosotros no somos los culpables. Los culpables son personas irresponsables que dejan reproducir a sus animales. Eso es todo lo que tengo para decir al respecto. No, yo tengo algo más. Yo creo que hay que cuestionarnos. A la gente le suena muy fácil decir, Ah, si vale 30 mil, ah, listo, entonces para allá nos vamos, o vale 15 mil, pero pregúntese qué hay detrás de esos 15 mil, qué hay detrás de esos 30 mil. O sea, estamos 100% seguros que no están cubriendo con protocolos mínimos, mínimos, como los que habló la doctora Alejandra hoy, de manejar una anestesia y una analgesia adecuada en esos pacientes. O sea, seguramente esos pacientes están sufriendo el dolor absoluto durante esa cirugía. O seguramente están siendo suturados con condiciones no adecuadas, en condiciones, con insumos que no son los ideales. Entonces, cuestiones un poquito que hay detrás de ese valor de la cirugía. Bueno, esto pues sin ánimo de crear conflictos, saludos, abrazos. Bueno, Alejandra, de nuevo, muchas gracias por haber venido a nuestro programa. Eres bienvenida cuando quieras volver a hablar de otro tema de animales. Muchas gracias. Y quedamos pendientes para que nos muestres tus pinturas. Por supuesto. Bueno, a nuestros oyentes de Ládralo, muchísimas gracias. A David, al ITM, a Gretel Álvarez, a José Julián Villa y Carlos Pérez, a Andrés Camilo Puentes, el ausente, y a todos ustedes que todos los jueves nos acompañan. Valentina, no se nos... tenemos pendiente ese programa, lo vamos a hacer, cuenta con ello. Muchas gracias por la sugerencia. Y el próximo jueves nos volveremos a encontrar con otro tema de interés para los que queremos y protegemos los animales. ¡Chao! ¡Chao! Por un mañana animal libre de crueldad, somos Corporación Raya.